Buenas noches, mi nombre es Carolina Uñate, soy médico nuclear y me da mucho gusto participar esta noche con el siguiente tema, imagen molecular en cáncer de mama. Bueno, me gustaría iniciar esta plática con una frase de uno de mis maestros y mentores, un médico nuclear en Ciudad de México, que nos dice lo siguiente, la detección es importante y es el primer paso, pero no siempre garantiza el éxito oncológico, se requiere también de la estadificación y la caracterización molecular. Me parece muy interesante esta frase, la vamos a desarrollar a lo largo de la plática. Dos conceptos muy importantes que vamos a estar manejando es PET y PEM. PET, creo que casi todos estamos familiarizados con esta palabra, es tomografía por emisión de positrones, es un scan funcional de todo el cuerpo, es un rastreo de cuerpo completo y nos va a proporcionar imágenes funcionales que reflejan procesos celulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos viendo un nivel molecular, más allá de los métodos radiológicos convencionales que ya tenemos, muy importantes también, pero por ejemplo diferenciar que si bien la resonancia, claro que tiene un papel importante, ve la angiogénesis, sin embargo aquí estamos hablando ya de moléculas y el nivel celular. Entonces, partiendo de este concepto de PET, se deriva el siguiente, el PEM. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, probablemente los radiólogos sí conocen este término, para los que no, es mastografía por emisión de positrones, es decir, vamos ya un paso adelante en la ciencia. Entonces, la abreviación va a ser PEM y es el término que vamos a estar manejando a lo largo de la plática. Cabe mencionar que nosotros utilizamos rayos gamma y no rayos X y bueno, en esta diapositiva quise ilustrar lo que es el PET, que es cuerpo completo, y el PEM, un equipo dedicado a mama. Como antecedentes, un poquito de historia, que siempre es importante regresar al pasado, la tecnología PET, como podemos ver aquí en el equipo de la primera imagen, se introdujo en la década de los 70s. Sin embargo, una serie de investigadores propusieron un PET específico para mama, como podemos visualizar en la segunda imagen. Es decir, la misma tecnología, pero dedicada únicamente a la glándula mamaria. El primer estudio se realizó en 1996, pero no fue hasta el 2003 que la FDA lo aprobó. Entonces, se podría decir que es una técnica relativamente reciente. ¿Cuál es la base biomolecular? Bueno, la base de este método es que el atrapamiento metabólico, por ejemplo, aquí en esta lesión, se va a traducir en una neoplasia maligna. Va a haber ciertos parámetros, tiene también determinada sensibilidad, que vamos a estar platicando adelante. Pero el cáncer de mama comparte una peculiaridad, es decir, maneja sus tratos metabólicos. Tiene un alto metabolismo, entonces así es como nosotros lo podemos visualizar. Dentro de las imágenes tomográficas que nos da el equipo PEM, que es dedicado a mama, vamos a tener dos valoraciones. Primero, una valoración cualitativa, que es visual. Es decir, yo comparo una mama contra la contralateral y visualmente yo puedo decir que hay una zona focal de hipercaptación. Aquí lo importante es que el equipo nos permite dar una medición semi-cuantitativa. Es decir, ya hablamos de números, no solo visualmente. Una vez que se inyectó el radiofármaco, volviendo venosa, vamos a obtener este valor que es el PUP. Los que están familiarizados con el PET saben que existe el SUV, o sea el SUP. Pero en este caso se va a denominar PUP. ¿Por qué? Porque estamos hablando del PEM. Este es nuestro lenguaje como médicos nucleares. Después del PUP vamos a tener el LTV. Es muy importante recordar este término porque lo vamos a estar manejando en las próximas diapositivas y me gustaría que pudiéramos correlacionar estos hallazgos moleculares. Tenemos que el LTV se va a derivar de una ecuación. Vamos a dividir el PUP máximo de la lesión, por ejemplo en esta que vemos aquí focal, sobre el PUP promedio del tejido, que como podemos visualizar es un ROI en el fondo. Este valor de LTV nunca debe de ser mayor de 2.5. Es como nuestro corte. Ahorita vamos a ver qué significado clínico tiene este valor. El radiofármaco que más se utiliza es el FDG, como todos lo sabemos, que es glucosa radiomarcada. Pero para cáncer de mama también contamos con el Fluor Estradiol. ¿En qué casos va a estar indicado este radiofármaco? Que sí está disponible aquí en México. No estamos hablando de ciencia ficción o estudios en fase. O sea, estudios en fase. Esto ya se utiliza en la práctica clínica. Este radiofármaco es para los tumores que tienen receptores de estrógenos positivos. Y uno de sus valores es que nos va a hablar qué lesiones van a responder, por ejemplo, a tamoxifeno. Si vemos una lesión que tiene captación en FDG, pero es receptor de estrógenos positivos y se hace un Fluor Estradiol, podemos decir con gran certeza que va a responder al tamoxifeno. ¿Por qué? Porque está captando la lesión. Entonces, así como podemos nosotros proporcionar terapias dirigidas. Algo muy importante es la resolución clínica. Bueno, creo que no se ve aquí el mouse. Entonces, voy a intentar llevarlos verbalmente. La resolución clínica del PET, que es la primera imagen. Todos conocemos el PET scan de cuerpo completo. Nos estudia, claro, de la cabeza a los muslos. Casi nunca hasta los pies. Regularmente eso se reserva para melanoma por los tiempos de adquisición. Pero en el rastreo completo, la resolución clínica es de 4 milímetros en equipos modernos. Esto es muy importante. Nunca la resolución del equipo, porque una cosa es lo que te venden, pero realmente la resolución clínica es la que puede tener una traducción para el médico. Y en el PEM podemos ver que su resolución es hasta 2 milímetros. Incluso alguna literatura maneja 1.5 milímetros. Es decir, estamos viendo lesiones pequeñísimas. Esto ha cambiado sobre todo el tratamiento, estadificación y agnóstico también. Me comentaban que una resonancia magnética tiene una resolución aproximadamente de 5 milímetros. Entonces, todo lo que esté abajo de 5 milímetros, muy probablemente no vamos a poderlo visualizar. No por, es más bien una limitante del método, una limitante técnica. Entonces, bueno, espero que hasta aquí vamos claro en el tema, resolución y función, que es lo que hemos revisado. La mastografía, todo esto ya se ha manejado en sesiones previas. Sabemos que es un método excelente, pero tiene limitaciones como cualquier otro método. Cuando tenemos una mama densa o que ya ha sido manipulada con cirugía, quimioterapia, radioterapia, la mastografía va a tener una mala sensibilidad y una moderada especificidad. En este contexto, sin embargo, el PEM, que es la tomografía por emisión de positrones, perdón, mastografía por emisión de positrones, tiene buena sensibilidad y buena especificidad. ¿Por qué? Porque este método, el método de medicina nuclear, no depende de la arquitectura estructural. Si es una mama densa, no me disminuye sensibilidad. Si es una mama ya quirúrgica, no me disminuye sensibilidad. Permanece instante. ¿Por qué? Porque lo que estamos evaluando, es el metabolismo. O en su caso, los receptores, si hacemos un flúor estadio. De aquí parte la siguiente pregunta. ¿Qué paciente es candidato? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento vamos a requerir este método? Y bueno, las indicaciones realmente son muy similares a las de la resonancia magnética. Casi son las mismas. Vamos a poder evaluar extensión de la enfermedad para definir los límites quirúrgicos. Vamos a poder distinguir con extremada certeza la enfermedad recurrente de cambios residuales, de cambios también posquirúrgicos, que como les comentaba, ya se vuelve difícil poder diferenciar entre una cicatriz o una residiva. La respuesta a la quimioterapia neoadjuvante, una vez que se ha administrado ya una terapéutica específica. Pacientes que no se pueden realizar una resonancia magnética, por ejemplo, por claustrofobia o un marcapasos. También con gran certeza podemos descartar multifocalidad o multicentricidad. Es una de las indicaciones y bueno, la última y yo considero que es la más importante cuando hay dudas diagnósticas. Cuando por otros métodos no se ha podido resolver la interrogante y no queremos ser invasivos. Dentro de las contraindicaciones, evidentemente, tenemos el embarazo o la lactancia. Pacientes con diabetes, pero que tengan glucosa plasmática en ayuno mayor a 130. ¿Por qué? Porque esta glucosa acérica va a competir con el radiofármaco y podemos tener un falso negativo. Tampoco está indicado como método de tamizaje, uno por costos y dos por radiación, que si bien son aproximadamente 3 milisiebers que corresponde a la radiación cósmica de un año, no se compara con la mastografía que es mínima, es 0.3, entonces 10 veces más radiación al paciente. Sin embargo, como les explicaba, dentro de los límites es algo seguro. Entonces, contraindicaciones. Bueno, y aquí tenemos ahora sí aterrizando con un ejemplo, ¿no? Tenemos una paciente aquí con una gran tumoración en el cuadrante superexterno derecho, en esta mastografía digital, la paciente tenía un antecedente de mastopexia y también un aumento mamario, ya con una colocación de prótesis como podemos visualizar. La duda aquí no es la tumoración, evidentemente. La duda, no se está moviendo por sol, por sol, perdón, pero no sé si alcanzan a visualizar la fecha azul, es si hay ganglios anormales. Antiguamente, antes de la era molecular, se creía que los ganglios pequeños eran considerados benignos, ¿no? O sea, si está chiquito, no pasa nada. Actualmente, ya hemos aprendido por experiencia que los ganglios pequeños pueden ser también infiltrativos o metastásicos y lo vamos a ver en el PEM de esta paciente. Vemos la lesión primaria, la tumoración, tiene una captación muy alta. No sé si recuerdan este valor que les expliqué que es el LTV hasta abajo. Habíamos platicado que lo normal es hasta 2.5, está en 21. Entonces, estamos hablando de un tumor con gran agresividad y sí, se correlacionó con el resultado de la biopsia. Pero como les comentaba, eso no era la intención del estudio, la intención era ver si había ganglios afectados o no. Y, bueno, si vemos captación anormal en la flechita blanca. O sea, no porque sean pequeños significa que son benignos. Es el aprendizaje que hemos tenido en esta era molecular que los cambios funcionales van a preceder siempre a los anatómicos y es donde podemos hacer realmente un cambio en el pronóstico del paciente. Otro caso, tenemos una paciente con una gran tumoración, me queda claro también, en el cuadrante superexterno, izquierdo, con ganglios anormales en la flechita azul indicados. Incluso, bueno, tiene algunas calcificaciones también, una lesión muy grande, pero aquí la pregunta es ¿hay multicentricidad o no? Eso es recordar, multifocal es que haya varias lesiones pero en un mismo cuadrante. Cuando hablo de multicentricidad es que hay varias lesiones pero ya en otro cuadrante, ¿no? Sobre todo para los estudiantes que están aquí conectados en la sesión. Entonces, en medicina nuclear siempre hay una pregunta, eso es algo muy importante. El clínico cuando envía un estudio de medicina nuclear ya hago todos los recursos convencionales ya hago todos los estudios bueno, no me gusta tanto la palabra convencionales la voy a cambiar a los recursos primarios, ¿no? Ya hago tu mastografía, ya hago tu ultrasonido y tiene una pregunta y nuestro trabajo como médicos nucleares es resolverla, ¿no? Entonces, aquí el médico no le envía por este tumor grande, lo envía para saber si hay multicentricidad porque esto va a afectar en el tratamiento. Y bueno, vemos aquí toda la captación prácticamente en toda la mama. Esto ya va a contraindicar evidentemente una cirugía conservadora. Y un LTV de 8.5 también alto. No como el anterior de 20 que es un tumor bastante agresivo mal pronóstico pero aún así se mantiene dentro de un mal pronóstico también por LTV. Entonces, este caso lo presenté a un radiólogo a ciega, no voy a decir nombres. Es una paciente de 46 años con una masa palpable de 12 milímetros, o sea, más de un centímetro. Le realizaron la mastografía, me da mucha pena no poder señalar aquí con el cursor, pero sí, claro, vemos ese puntito blanco, no es una calcificación, es un marcador de donde la paciente se tocó la lesión y bueno, yo le presenté un radiólogo X, no era el doctor Sela, quiero aclarar, no era el doctor Sela, pero un radiólogo, tal vez un residente. Doctor, ¿cómo ves esta mastografía? Claro, primero, una calcificación, no, es un marcador donde la paciente tiene la lesión que ya se palpa. Bueno, veo una simetría, entonces realmente a veces no hay cambios muy evidentes, creo que es un método también observador dependiente, depende de qué tan experimentado esté ese ojo, pero bueno, lo que recalca este artículo es que nadie vio un cambio relevante tampoco, ninguno de sus radiólogos vio un cambio significativo, simplemente hablaban de una simetría y solo por la marquita y claro que se puede visualizar, pero realmente ante la sospecha diagnóstica, aunque tenemos una paciente joven, resultó con una captación focal, una captación única de bordes redondeados que finalmente resultó en un carcinoma ductal infiltrante, pero una lesión única. Entonces, bueno, nos puede ayudar, como les comenté, a diferenciar lesiones que a veces son, que están en esa zona incómoda, en esa zona gris donde sí, y uno como médico debe de evaluar todo el escenario clínico del paciente. Uno de los papeles también muy importantes de esta técnica PEM, es la valoración de la respuesta a quimioterapia neoadjuvante, es decir, tenemos un estudio basal y, por ejemplo, me voy a enfocar en este triple negativo que todos sabemos, triple negativo, mal pronóstico, este, casi, bueno, la sobrevida muy limitada, voy a enfocar esa última imagen, bueno, nosotros podemos ofrecerle al clínico, aquí estamos a contrarreloj, estamos hablando de la vida de un paciente, ya no solo, como les dije en la primera frase, no es solo diagnosticar, sino qué va a pasar con esa paciente, o sea, el diagnóstico, claro que es fundamental, es lo más importante, es el pilar, pero debemos de preguntarnos qué va a pasar con ese paciente y una forma de estarlo monitorizando es con el PEM, entonces tenemos nuestra imagen basal donde vemos la hipercaptación, aquí no viene el LTV, pero obviamente la imagen C es más de 20, o sea, es un triple negativo de ser más de 20 y el PEM de control no nos esperamos mucho, nos esperamos del primer ciclo de quimioterapia, ahí nosotros debemos de haber visualizado un cambio metabólico, o sea, nos vamos a esperar, bueno, regresa en seis meses, vamos a ver cómo funcionó, por ejemplo, como en el gamagrama óseo, que sí sucede, son periodos de espera de seis meses, un año, y todos esos meses ya se desperdiciaron, ¿no? porque le puedes decir a la gente progresó, son malas noticias, pero aquí desde el primer ciclo de quimioterapia podemos evaluar si esa terapia va a funcionarle al paciente o si hay que cambiarla inmediatamente, entonces, estamos hablando de la vida del paciente. Un hallazgo que se encontró en los estudios del PEM es que se correlacionaba la agresividad directamente con el PUP o el LTB que es más específico, les mencioné que era la ecuación entre la captación del tumor y el fondo y aquí únicamente se los quise ejemplificar, tenemos en la primera imagen un PUP de 2.5, o sea, está al limitro, pero visualmente yo veo que hay una zona hipercaptante, no es normal, ¿verdad? Es un PUP muy bajo, como les comenté, el límite y se correlacionó con un grado 1, entonces, sí hay correlación, mientras que un PUP 7.9 que ya es elevado tuvo un grado 3, entonces, esto fue lo que se pudo observar en los estudios de PEP, perdón, de PEM con FDG. Ahora, una pregunta que casi siempre realizan en esta plática es si se puede realizar el PEM que les comenté específico de mamas, solo voy a evaluar la glándula mamaria no más, entonces, me preguntan a veces los pacientes o los clínicos, doctora, con la misma dosis que inyectó de FDG, ¿se puede realizar el PEM y aparte el PEP? Claro que sí. El primero nos va a ayudar a estadificar lo corregional, estas imágenes son de la misma paciente, ¿no? La imagen roja es el PEM, vemos la lesión focal, pequeña, pero bueno, no siempre debemos dejarnos llevar por las apariencias, ¿no? Vemos que es pequeña la lesión, sin embargo, a esta misma paciente se le realizó un PEP de cuerpo completo, entonces, ahí ya podemos con la misma dosis pasarla al otro equipo, al que les mostré, el que tiene un anillo grande y pues más monstruoso porque realmente el PEM es un equipo muy compacto, el PEM es chiquito, es como una mastografía y únicamente se va a dedicar al órgano de interés, pero el PEP ya es un mouser, ¿no? Entonces, dos por uno y podemos identificar la lesión primaria en mama, posteriormente un ganglio retropectoral positivo y finalmente, bueno, una mala noticia, pero una metástasis hepática. entonces, lo que me interesa es poder recordar que el primero es esta edificación locoregional muy valioso, pero el segundo nos da información sobre las metástasis a distancia. Bueno, como todo en esta vida, nada es blanco y negro, les mentiría si solo les hablara del lado bonito y perfecto de la medicina nuclear, también hay una incómoda zona gris, al igual que la mastografía de menor tamaño, pero la hay, ¿no? En muchas pláticas de medicina nuclear, les explico que no todo lo que brilla es cáncer. Sería muy bonito en un mundo utópico siempre decir, ay, pinta es cáncer. Lamentablemente, no es así, no hay ningún método 100% sensible, 100% específico y con todo lo que les platiqué previamente, me gustaría preguntarles, ¿acaso en esta primera imagen no se ve, no, es un tumor multicéntrico, maligno, avanzado, peor pronóstico? O sea, todos, ¿no? Entonces, no todo lo que brilla es cáncer. La primera imagen son imágenes del INCAN, donde sí hay un PEM y resultó ser una más difícil. Entonces, hay falsos positivos, el menor de los casos, claro, ahorita vamos a ver sensibilidades y especificidades con números. No solo decirles buena especificidad, buena sensibilidad, ¿cuánto es bueno? Se los voy a explicar ahorita. Pero sí tener en cuenta que hay esta zona gris también. No todo es perfecto. Si hubiera un método perfecto, pues todos recurriríamos a ello. Bueno, métodos no invasivos, métodos de imagen. Y la segunda imagen, una hiperplasia ductal, también muy aparatosa. Aquí sí, si alguien quiere hacer screenshot o tomar foto de la diapositiva, porque la verdad es que no voy a indagar mucho, vienen ya los valores para que no crean ciegamente en lo que yo les estoy platicando, sino en los números. Yo sé que son muy importantes para nosotros como médicos y yo únicamente resumiría la tasa de biopsias innecesarias. ¿Por qué? Porque es un procedimiento invasivo. A veces uno como médico dice que se haga la biopsia, pero ¿qué sucede cuando es tu mamá o cuando eres tú, ¿no? Cambia el escenario. Entonces, tasa de biopsias innecesarias es del 3% con el PEM contra la resonancia magnética. iba a ser casi casi el 10%, pero no es 9.3%. Entonces, tres veces más biopsias innecesarias. Yo lo resumiría en lo de abajo, pero si tiene una precisión diagnóstica equiparable. Bueno, realmente esta es una plática, lo que es imagen molecular mamaria, de mínimo 81 diapositivas. es una es una plática extensa donde se profundizan muchísimos este, muchísimos temas, pero obviamente estamos limitados por el tiempo. Yo procuré darles las perlas, lo más importante, lo bueno y también lo malo del PEM. Finalmente, me gustaría concluir con los siguientes puntos, que para mí son los más importantes. Bueno, similar a la resonancia magnética, es una herramienta para valorar la enfermedad multifocal o multicéntrica, ya vimos un ejemplo. También vimos otro ejemplo sobre la valoración de la respuesta a la quimioterapia, que es muy importante y se realiza desde el primer ciclo, no nos esperamos mucho tiempo, tenemos respuestas rápidas. ¿Va a funcionar? No va a funcionar. Valoración de la enfermedad residual contra cicatriz post quirúrgica, porque ahí ya es muy difícil para el radiólogo poder diferenciar estas dos entidades en una mama que ya ha sido tratada. Y finalmente una esperanza que, como les comentaba, les ponía la tablita del PEM contra la resonancia, bueno, los investigadores y la ciencia está avanzando rápidamente y ya están fusionando PEM con resonancia. Entonces, tenemos dos bondades tecnológicas en una sola. Como siempre les platico en las sesiones de medicina nuclear, radiología y medicina nuclear no están peleadas, estamos más bien como dos entidades complementarias, nos ayudamos la una a la otra. Y bueno, espero que haya sido de su agrado esta plática, que todos hayamos aprendido algo y antes de que me hagan una pregunta que ya sé que me van a realizar, ¿cuánto cuesta el PEM? Bueno, el precio, bueno, primero, no se realiza aquí en Baja California, lamentablemente, pero están los equipos, o sea, los equipos se venden, están en Estados Unidos y ahí en Ciudad de México. Entonces, hace falta, yo creo, un poquito de cultura de que el clínico pueda pedir este estudio y también que sea un estudio accesible para el paciente, ¿no? Las dos cosas. Si bien, pues, el doctor Mendoza dice que a veces ya llegan a la resonancia, que no sé si puedo hablar de precios, ok, una resonancia está en 5 mil pesos y muchas veces el paciente no accede a este recurso, ¿no? Por una limitante económica. El PEM está en 15 mil pesos, en Ciudad de México se realiza y como todos sabemos, también el precio de los estudios está delimitado por la demanda. Entonces, yo creo que estamos viendo aquí cosas avanzadas, sofisticadas, pero no inalcanzables. Es un futuro muy cercano. Entonces, probablemente yo creo que en unos tres años con el favor de Dios pueda haber un PEM aquí en Tijuana. No me parece descabellado. Y ya lo hay en Ciudad de México está, no es comercial, pero hay en CETESCAN, hay en INCAN y la verdad es que se hace del diario. Nosotros preguntamos por citas lunes a sábado, gran disponibilidad. No requiere una preparación muy sofisticada tampoco. Entonces, conocer el método. Conocer y bueno, ahora sí, no sé si hay alguna pregunta. Ok, pues, este, ahí, el aplauso aquí para la doctora, el aplauso para el doctor Mendoza, pero me gustaría hacer algún último comentario. Si se acuerdan, hablamos hace una, una en la sesión anterior de la mastografía con contraste, que pinta como un método diagnóstico también muy bueno, de muy alta sensibilidad, solo que con las mismas cualidades, más o menos, que la resonancia magnética, y decíamos, ¿cuál es la indicación entonces para la mastografía con contraste? Pues, cuando no se puede hacer resonancia magnética. El hecho de que existan modalidades como esta, inclusive la de medicina nuclear, lo que es diagnóstico de mama, incluyendo el PEM, quiere decir que tenemos que tener información y saber que todo esto existe. es muy difícil, gracias a Agustín Escobar, saludos por invitar al doctor Mendoza a que ponga un equipo de PEM aquí, pero realmente, como dice la doctora Caro, son estudios como el de la media, la mastografía con contraste, que sí son muy útiles, sí son muy diagnósticos, pero solo funcionan en centros hospitalarios que tienen clínicas de cáncer de mama, ¿no? Realmente la inversión es muy alta, tiene que haber un volumen grande de pacientes, tiene que haber un volumen grande de médicos de alta especialidad para que esto funcione adecuadamente, sí, ojalá tuviéramos aquí en Tijuana un centro hospitalario de clínica de mama que pudiera brindar todo este tipo de oportunidades. Mientras tanto, pues seguimos trabajando entonces con lo que tenemos, quiero agradecerles su presencia, agradecerles aquí al doctor Mendoza, a Caro por participar con nosotros, quiero decirles unas palabras. sí, sí, comenta la doctora que ya existe la PED resonancia, pero no PEM resonancia todavía, que es una diferencia significativa. Muy bien, pues muchas gracias a todos entonces de nueva cuenta, a nuestros médicos presenciales, los invitamos cada vez más a que asistan con nosotros, ya saben que tenemos un ambigú, hay estacionamiento propio y este los esperamos aquí dentro de un mes para ver qué casos tenemos para presentarles. Gracias a la señorita que nos asistió aquí en el Pablo en el las cuestiones digitales y pues nos vemos entonces dentro de un mes y muchas gracias a todos.